Corrido de Ángel Alberto Borges Paz El primero de diciembre Fecha que nació mi amigo En la tierra sinaloense Donde nacen las personas Que saben hablar de frente Ahí pasó su niñez En compañía de sus padres Pero cuando ya creció Él decidió trasladarse A los Estados Unidos Su sueño era alivianarse Arriba elegido Alfredo Bonfil El Tajito Sinaloa Leiva Él se cruzó por Nogales Del estado de Sonora El destino que llevaban Era finista Arizona Cuando llegó a ese lugar El trabajo lo esperaba Poco a poco fue escalando Hasta llegar a la cima Logró formar una empresa Por el bien de su familia De sus padres y su pueblo Él nunca jamás se olvida Ángel Alberto su nombre Bojor que es Paz apellido Se ha caído y se levanta Nunca jamás se ha rendido A sus padres los consiente Y a sus hermanos queridos Y a sus hermanos queridos Ahí quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!